Saludos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores para esta semana del 12 al 16 de febrero 2024. Feliz San Valentín atrasado para todos aquellos que no vi o hablé en esta semana. Antes de comenzar te invito a que mires unas marcas de tiempo parecidas a estas que te estoy mostrando en pantalla y las encuentras en la descripción abajo donde puedes navegar o regresar a una acción o ETF específico si así lo deseas. Recuerda que esto no es consejo financiero, estos vídeos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. También puedes encontrar en la descripción abajo todos los enlaces de nuestros patrocinadores Robinhood si interesas la bolsa de valores y Fundrise para los bienes raíces digitales. Recuerda que todos los lunes te brindamos el mejor plan de dividendos de Investi por si interesas ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y Egg o Twitter al igual que por aquí nuestro canal de YouTube. Todas bajo el aroba Investi1985. No olvides ayudarnos con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Comenzamos con Earnings Whispers que nos trae la tabla de las empresas que reportan sus finanzas esta semana comenzando mañana lunes 19 de febrero. Entre ellas vemos a TransOcean, Walmart, Home Depot, Realty Income, Teladoc, Nvidia, Vivian, Analog Devices, Etsy, APA, Marathon Oil, Moderna, Nikola, Carvana, Fiverr, Warner Bros, Blooming Brands y Frontier Communication entre muchas otras. Volatilidad estará presente en esta lista lo que significa que existirán oportunidades así que aprovechala. Los ETF de Bitcoin lo vuelven a hacer, han puesto dos semanas corridas de ganancias volátiles, en promedio esta semana corrieron 19.70% trayendo al lado positivo a todos los ETFs excepto Pity, pero recuerda que Pity es un ETF de Bitcoin contrario lo que significa que sube cuando Bitcoin baja y viceversa. El resto de ellos están viendo ganancias por el año, en especial PITX, que está apalancado dos veces y tiene ganancias de 42.49% en el 2024. Applied Materials Inc, símbolo AMAT, es una empresa del sector de tecnología en la industria de semiconductores y reportó ganancias sorpresivamente por encima de las estimaciones, sobre 11% en su beneficio por acción o EPS y sobre 3% en sus flujos de ingresos o revenues. Subió 7.39% por la semana y lleva 23.14% en el 2024. Tiene más dinero disponible que deudas a corto y largo plazo. Ofrece un dividendo de $1.22 por acción con rendimiento de dividendo de 0.61% y tienes hasta el martes 20 de febrero para comprar acciones si deseas recibir tu pago de dividendo. Estos ETFs reconocidos la tienen en su cartera, así que si ya tienes uno de estos ETFs, ya tienes exposición a Applied Materials. Arbor Realty Trust Inc, símbolo APR, es un REIT, sector de bienes raíces y se concentra en la industria de hipotecas. Reportó ganancias sorpresivamente también por encima de las estimaciones, sobre 8% en su beneficio por acción o EPS y sobre 7% en sus flujos de ingresos o revenues. Subió 13.46% por la semana, pero aún no ve verde con un negativo 7.84% en el 2024. Debe encontrar resistencia cerca de los $16.50. No sabemos cuánto dinero hay disponible, pero sabemos que las deudas a corto y largo plazo son bastante extensas. Ofrece un dividendo de $1.68 por acción con un rendimiento de dividendo de 12%. Para las fechas ex-dividendo, únete a nuestro canal y todos los unes. Te traigo el mejor plan de dividendos de Investi con toda la información que necesitas. Estos ETFs reconocidos la tienen en su cartera, así que si ya tienes uno de estos ETFs, ya tienes exposición a ABR. Tesla casi me hizo caso e intentó brincar y cerrar por encima de los $200, pero lo encontró como resistencia, lo cual era esperado. Hasta que no cierre por encima de los $200, seguiremos en este canal bajista. Aún así, tuvo un aumento esta semana de 3.30% para reducir sus pérdidas a negativo 19.53% por el año. Ingersoll Rand Inc., símbolo IR, es una empresa del sector de industriales en la industria de maquinaria industrial especializada. Otra que reportó ganancias subversivamente por encima de las estimaciones, sobre 11% en su beneficio por acción y sobre 2.5% en sus flujos de ingresos, subió 4.16% por la semana y lleva 15.68% en el 2024. Se encuentra a máximos históricos, por lo cual no tenemos objetivos ni resistencias, aunque usualmente los números redondos sirven como resistencia, así que mi estimación son los $100. Tiene más dinero disponible que deudas a corto y largo plazo. Ofrece un mísero dividendo de 8 centavos por acción, con un rendimiento de dividendo de 0.09%. Ya sabes dónde ir para encontrar su próxima fecha ex-dividendo. Estos ETFs son los que lo tienen en su cartera, así que si tienes estos ETFs, ya tienes exposición a Ingersoll Rand. Uno de mis restaurantes favoritos es Texas Roadhouse Inc., tímbolo TXRH. Sus reportes no fueron impresionantes, sorprendiendo solo 1% en beneficios por acción y 0.27% en sus flujos de ingresos. Y sí, yo ayudé comiendo ahí para San Valentín. Aumentaron 9.63% por la semana y más de 20% en lo que va de año. Como todo restaurante, no tienen mucho flujo de caja libre o efectivo comparado con sus gastos. Ofrecen un dividendo de $2.20 por acción para un rendimiento de dividendo de 1.49%. Estos son los ETFs que la tienen, así que si tienes estos ETFs, tienes exposición a Texas Roadhouse. Nvidia Corp, símbolo NVDA, ha encontrado algo de resistencia en esta área de $750, batalló contra este precio toda la semana sin poder sobrebasarlo. Y que, si baja de los $700, les aviso que ha comenzado su esperado pullback o retroceso, mis objetivos para añadir a las posiciones son los $650 y $600 dólares. Mientras no retroceda a estos precios, solo observamos como nuestras ganancias siguen creciendo. La fabricante de medicamentos, ABI Inc., símbolo ABBV, alcanzó nuevas alzas por el año, llegando a cotizar sobre $177 dólares. Esto a la vez lo pone en máximos históricos, lo cual significa que puede seguir subiendo sin mucha resistencia. Aumentó solo 1.96% por la semana, pero ya lleva 14.53% en lo que va de año. Siempre me ha preocupado que no tienen mucho flujo de efectivo comparado con sus gastos, pero aún así ofrecen un dividendo de $5.99 por acción para un rendimiento de dividendo de 3.37%. Estos son los ETFs que la tienen en cartera, así que si tienes alguno, ya tienes exposición a ABI. Otro que alcanzó máximos históricos fue las tiendas Guess Inc., símbolo GES, aumentando más de 7% por la semana, cerrando a $25 dólares y rompiendo este wedge o uña en español. Usualmente con este tipo de información, tomamos el punto más alto y el más bajo y sacamos la diferencia, así que $24 dólares menos $18 dólares es igual a $6 dólares, luego tomamos esos $6 dólares de diferencia y se lo sumamos a la parte más alta, en este caso los $24 dólares. Eso nos proyecta un objetivo de $30 dólares, lo cual alinea perfectamente con el panorama a largo plazo de la gráfica mensual donde podemos ver resistencia anteriormente en esa área de los $30 dólares. Ofrece un dividendo de $1.12 por acción para un rendimiento de dividendo de 4.50%, tiene más deuda que efectivo y estos ETFs te dan exposición a Guess Inc. Otras 77 grandes empresas como Caleres, Cummings, Dover, Emcore, Frontline, General Electric, Hercules Capital, Interactive Brokers, Jacob Solutions, Eli Lilly, Martin Marrieta, Newstar, Progressive, Ralph Lauren, Republic Services, Texas Roadhouse, Volcan Materials, Waste Connections y Waste Management, entre muchas otras, alcanzaron nuevas alzas por el año. Si interesa saber cuáles son las empresas más fuertes del momento, aquí está la lista en orden alfabético. Mirando la parte técnica, cerramos el viernes flojitos, con solo 3.079 empresas en positivo y 6.008 empresas en negativo por el día. Sin embargo, la semana en general fue positiva, en promedio vimos el mercado subir 1%, con 11 de los 15 ETFs que seguimos cerrando la semana en verde. Nuestra cuenta de demostraciones aumentó 3.38% sobre 2.3% mejor que el promedio del mercado en general y así se ve el mapa del mercado por la semana. El S&P 500 subió 1.04% esta semana. El martes, nos demostró el primer indicio que puede estar quedándose sin gasolina, aún así intentó de correr otra vez, chocando de nuevo con el área de los 500 dólares, lo cual parece que va a ser resistencia por el momento. Sigue en sus máximos históricos, pero no estaría mal ver un descanso en forma de retroceso de precio. El SPY nos paga un dividendo de $6.63 por acción para un rendimiento de 1.33% y nos brinda ganancias de 5.09% por el año. El Dow Jones bajó 0.06% por la semana. Parecido al S&P 500 encontró resistencia en los $390, siguen máximos históricos, pero debemos prestar atención a esta área. De retroceder en precio, observamos los $370 como posible soporte, nos paga un dividendo de $6.74 por acción para un rendimiento de 1.74% y nos brinda ganancias de 2.47% por el año. El Russell 2000 corrió 3.73% esta semana, como anticipamos encontró resistencia cerca de los $205 para ser exactos, en los $204.77, así que nunca digas que no te lo dijimos. Haga un dividendo de $2.70 por acción para un rendimiento de 1.34% con una leve ganancia de 0.47% por el año. El Nasdaq subió 0.36% por la semana, al igual que el S&P 500 y el Dow Jones, sigue en máximos históricos, pero ha encontrado un poco de resistencia en el área de los $440, dos posibles áreas de soporte para entrar o añadir a su posición, serían los $420 y $400 aproximadamente. Paga un dividendo de $2.32 por acción para un rendimiento de 0.54% y nos brinda el mejor retorno de ganancias con 5.14% por el año. Todo por hoy, recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan de dividendos de Investi. Los veo mañana, hasta entonces, porque sea bonito.